Bueno, soy Ana, como ha dicho Guillermo, y pertenezco a la editorial SM. Estoy un poco acatarrada, con lo cual no sé si en algún momento tendré alguno de estos ataques de tos, con lo cual espero que me disculpéis. SM es una empresa que lleva ya 80 años, de hecho este año cumplimos los 80 años. Sus sedes están principalmente en España, donde está la central, y también tenemos sedes en 10 países de Latinoamérica. Facturamos 345 millones de euros, vendemos al mercado de literatura infantil y juvenil, que seguro muchos de vosotros conoceréis nuestros libros de barco de vapor. También vendemos libros de texto, de idiomas y libros religiosos. En total, en todo el grupo seremos como unos 2.300 personas. Además, una cosa muy importante también de SM, de la editorial, y de la cual yo me siento muy orgullosa, es que al final los beneficios que recauda SM van a una fundación, también a la fundación SM, donde se invierten en obras sociales. Bueno, pues nos vamos a meter un poquito ya más de lleno, ya nos cuento más de la editorial. ¿Qué ha pasado durante estos últimos años? Bueno, pues si sabéis, ha empezado que el libro en papel empieza a quedarse, aunque en un porcentaje muy alto, pero empieza a salir el libro electrónico. Todo lo que llaman la transformación digital. ¿Qué nos pasa a los editoriales? Pues que para esto tenemos que también transformarnos. Y transformar nuestro negocio. ¿Por qué? Porque ahora también nos tenemos nosotros, nuestros editores, están acostumbrados a hacer libros en papel y tienen que empezar a conocer toda la tecnología digital. Esto con respecto a producto. Pero claro, ahora el problema nos encontramos también con todos los colegios, que suele haber profesores, alumnos los que menos, asesores, que realmente en el día a día no tienen el uso de la tecnología. Entonces, ¿qué tenemos que empezar para que todo esto florezca y todos cambiemos? Darles un apoyo. Por eso nuestra empresa ha iniciado en un plan estratégico, que termina este año y que iniciaremos otro, en el cual la base es que nos vamos a transformar del producto al servicio. Hasta ahora hacemos libros. Bueno, pues ahora vamos a hacer acompañamientos a los coles, ayudarles con la tecnología, darles eventos, ofrecerles seminarios, darles consultorías de cómo enfrentarse a este mundo digital en el paso que cada escuela necesite. Para todo esto, al final, pues sabemos que la tecnología es un paso, aunque no es lo único, pero esto requiere que también se hagan transformaciones internamente dentro de la empresa y dentro de las áreas de la empresa. En concreto, nosotros lo que iniciamos hace un par de años es una gestión del cambio dentro de las áreas de TI, porque, bueno, aunque éramos tecnológicos, todavía hacíamos las planificaciones en papel o en correo electrónico o en un Excel, ni siquiera utilizábamos sobre todo Project. Y teníamos muchas áreas. En total, estaremos en tecnología como unas 300 personas dentro del grupo. Además, como estamos por Latinoamérica, donde también hay áreas de TI, pues era muy difícil aprovechar las sinergias. Para aprovechar las sinergias, al final, la empresa lo que decide es hacer una transformación dentro de los equipos de TI y crean una coordinación global, principalmente de los proyectos. ¿Por qué? Bueno, porque al final lo que tendríamos era no tener comunicación entre nosotros y, al final, eso lo que conllevaba era que duplicábamos muchos desarrollos y muchas iniciativas. Eso repercute en costes, repercute en personas, en muchas cosas. Con lo cual, lo que llegamos es a un estudio y decir bueno, pues lo primero tenemos que centralizar todo el porfolio de proyectos de tal forma que también dentro de ese porfolio estuvieran todos los proyectos de todos los países. Que además fuera un sitio donde todo el mundo se pudiera conectar y todo el mundo los pudiera ver. Para que si en Brasil tienen idea de que quien hace una intranet, por ejemplo, pues pudieran ver si otro país lo tiene hecho, como lo ha hecho y pudieran aprovechar. También el reducir, sobre todo, otro de los objetivos que teníamos era reducir los correos electrónicos, donde al final todas las peticiones, todas las cosas que te llegaban, incidencias te llegaban por correos electrónicos, te saturaban la bandeja, eso se desperdigaba, se olvidaba y no teníamos ningún sitio centralizado. Y, sobre todo, centralizar herramientas, porque al final cada uno utilizaba lo que quería. Unos, los más avanzados, hasta utilizaban un Trello, pero, vamos, lo más normal era utilizar un Excel, algunos incluso un Word, y, bueno, ya los más avanzados, pues, se cogían el proyecto de Microsoft. Pero al final cada uno no estábamos muy alineados. Entonces, llegó un momento que, con estas casuísticas, decimos, oye, mira, tenemos que buscar un conjunto de herramientas donde nos puedan cumplir estos objetivos. Entonces, yo me acuerdo que un compañero mío fue a un evento de CodeMotion y vio una charla de Deiser. Y nos lo comentó, oye, mira esta herramienta que tiene muy buena pinta, además tiene un repositorio para el control del código fuente, ¿por qué no le echamos un vistazo? Llamamos a Deiser, nos empezaron a hacer unas demos, estuvimos así durante, que sí, que no, que sí, que no, durante un año. ¿Por qué durante un año? Bueno, una de las cosas muy fundamentales cuando vamos a implantar una herramienta es que te sientas respaldado por los equipos directivos. Si los equipos directivos no creen en esto, por mucho que nosotros estemos ahí y que queremos una herramienta, es difícil de implantar. Al cabo del año, pues, hubo una siguiente transformación dentro del equipo TI. Hicieron una dirección corporativa de tecnología. Esta persona que vino, pues, empezó a impulsarlo más y fue por lo que empezamos a arrancar. Entonces, en enero del 2016, fueron las primeras reuniones que tuvimos con Víctor, que no sé por dónde anda, porque aquí no sabía apenas nada, en el que lo que teníamos claro es que antes de coger la herramienta teníamos que hacer una consultoría para que nos asesoraran qué era lo que nosotros queríamos tener y cómo lo podíamos tener. Y que queríamos ir dando pasos poco a poco. ¿Por qué? Pues, porque al tener tantas áreas de TI bastante desperdigadas y en diferentes países, la gente se rehúsa al cambio. Entonces, lo que teníamos claro es, vamos a empezar con poquitas cosas, dar cierta flexibilidad, pero que empezáramos a utilizar todos la misma herramienta. Estuvimos durante dos o tres meses preparando todos los requisitos y en abril pusimos en producción, que también nos acompañó Víctor. En ese momento, ¿qué es lo que pusimos? Bueno, pues, pusimos Gira, que es lo esencial, pusimos Confluence, porque con nuestro objetivo de compartir la información era fundamental. En general, pusimos un par de adedeons en Confluence para WorkLogs y calendarios. Los calendarios los íbamos a utilizar, sobre todo para controlar las subidas a producción y que fueran comunicadas. Y también el BitPitcher, utilizando solamente la función del Gano. ¿Por qué? Porque, bueno, era una manera de decir, mira, ni te tienes que ir a aprender un proyecto que a lo mejor puede ser muy complejo, pero tampoco te vayas a un Excel, de tal forma que era una manera un poco sencilla de unificar a todos con una misma herramienta de planificación. Bueno, desde ahí, pues, bueno, empezamos, como quien dice, a pilotar. Y la verdad que nos ha costado que la gente se adapte al cambio. Lo importante es durante ese tiempo, en el que la gente todavía, pues, bueno, no sabe manejar mucho, algunos hay de los que reniegan de la herramienta porque sí, luego tienes al forofo que te quiere hacer de todo y te puede hacer un lío dentro de la herramienta, se creó un equipo de gobierno que velara por la calidad de la información. En ese equipo de gobierno estábamos cinco personas, cuatro desertaron y me quedé yo solita. Con lo cual, a día de hoy, la única que gestiona, como quien dice el tira, soy yo, no gestiono más a nivel de, qué sé, una infraestructura, sino una parte más de gerencial, más funcional, de qué sentido tiene poner una cosa o cómo ponerla. ¿Vale? Porque sobre todo lo que queríamos era, preferimos hacer menos cositas o menos proyectos o menos isus, pero siempre que estén bien hechas y bien estructuradas. Y eso yo creo que es fundamental, dar ese mensaje. ¿Vale? Bueno, pues cuando empezamos ya un poco a que la gente empezara ya a manejarse con la herramienta, empezamos a tener muchos, muchos, muchos proyectos y entonces implantamos un plugin, lo siento Marta, pero fue el Profiles. Y a mí me encanta. Aquí los gustos para todos. Y la verdad que a nosotros nos ha venido muy, 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 muy bien. Es verdad, y ahora sí que les voy a dejar un poco la cuñita con la nueva versión, que en la versión antigua en la que estamos todavía, nosotros tenemos muchísimos proyectos en el sistema, porque no nos basamos en proyectos de productos, sino en proyectos de servicios. Entonces, al tener tantos proyectos, bueno, las pantallas cuando vas a buscar proyectos se te internizan. Pero vamos, que te puedes ir a tomar un café tranquilamente y volver, y que te haya dado error y que no te haya mostrado el listado de proyectos. Cosa que, bueno, estoy encantada de probar la nueva versión para ver que realmente eso ya con una caché se solventa. Para nosotros era muy, muy importante el catalogar la información a nivel de proyectos, saber cuánto algo estaba en ejecución, cuándo estaba abierto, a qué área pertenecía, porque tenemos multitud de áreas dentro de TI. Y es una información que utilizan actualmente mucho, sobre todo los jefes de proyectos y gerentes de TI, para discriminar qué proyectos son los que lideran ellos principalmente. También lo utilizan porque ahora lo hemos enganchado también con el ICBI, que nos permite también generar informes a nivel directivo, en el que, pues si tenemos datos como quién es el área solicitante, tal, bueno, pues también nos ha permitido generar esos informes un poco más estructurados. Bueno, cuando empezamos ya, empezamos a trabajar en esto, no todo el mundo al final, eso también tendréis que ser consciente, que al final no todo el mundo va a trabajar en Jira, siempre habrá algún grupito, alguna secta por ahí de TI que se negará. Se creó un nuevo equipo de desarrollo en el cual empezaron a hacer producto, es un producto que es una plataforma de libros. Entonces, ahí vimos la posibilidad de meter la tecnología Agile y utilizar Jira con Scrum. Ahí fue cuando Leo nos vino a formar un poquito con lo que sabíamos y la verdad es que se está empezando a hacer eso también bastante útil en ciertos proyectos que requieren innovación y que no sabes cuál es el producto final, está resultando muy fructífero. Pero claro, nos quedamos durante ese tiempo en un alcance que era única y exclusivamente de los proyectos. Y todos sabemos que en la área de TI tenemos esa parte que nadie nos gusta, que es el soporte. Y esas incidencias que te vienen y que según estás con los proyectos también tienes que hacer soporte. Bueno, pues teníamos una herramienta nosotros allí corporativa, que es OTRS, que la verdad es que es malísima. Si alguno la tengáis, la tenéis, lo siento mucho, pero es que no es nada usable. Y había algunas áreas en TI que empezaron a utilizar Jira como herramienta de mantenimiento para esa petición de las incidencias. O sea, les venía en ese OTRS y luego se la creaban a mano. Al final lo que hicimos fue se implementó un plugin de integrar OTRS con Jira. Aunque Jira realmente no es una herramienta como para llevar el soporte, pero sí nos permitía que tuviéramos toda la información conjunta. De tal forma que a nosotros un tema también muy interesante era tener el tiempo timesheet que lo tenemos para imputar horas. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros, entre nosotros, luego también tenemos que ver que si nosotros en España estamos trabajando para un Colombia, al final necesitamos dar unos informes a final de año de cuánto hemos trabajado para cada uno. Nos sirve también toda esa información para deducir proyectos similares al final, cuál es la carga de esos proyectos. Nos sirve también para calcular que si tenemos que hacer un proyecto parecido que ha hecho otra persona si tiene imputados tiempos, pues a ver tener una valoración más aproximada. Y lo último que hemos hecho es una integración con Salesforce. Es una primera integración que también ha hecho Adrián para juntar dos equipos de soporte que teníamos separados en SM que ellos utilizaban. Un equipo de plataforma educativa que se educamos. El soporte pudiera comunicarse con nuestra herramienta de Gira. Esto va a llevar a una evolución porque con esta transformación del producto o servicio que estamos haciendo en SM, al final lo que queremos es fomentar esa relación con el cliente final. Con lo cual, lo que tenemos al final que hacer es conseguir la más información posible con una visión 360. Con lo cual, estamos en un periodo también de transformar todas las herramientas de primer nivel de los países para que todas sean Salesforce, de tal forma que luego toda esa información fluya a una parte que es Service Cloud, que será el soporte y de ahí todo su va a Gira cuando proceda. Bueno, actualmente ¿qué tenemos? Es una herramienta exclusivamente del área de TI. Si es verdad que cada vez es más se empieza a hablar mucho ahí en la empresa de oye, Gira, Gira, esto es de TI, estamos utilizando una herramienta que se llama Gira, yo quiero una, yo quiero una, dame un usuario. Pero bueno, por ahora solamente lo tenemos centralizado en TI. Tenemos 225 usuarios, 263 proyectos, más de 30.000 users, y bueno, das boas, pizarras y fue muy importante la incorporación de los GAN con el Big Picture que tenemos unos 40. Realmente el primer año que hemos tenido de vida, porque realmente teníamos un año y medio, dos, se hizo muy poquito. El boom y la subida ha sido este año hasta tal punto que ahora cuando por casualidad tienes que actualizar la versión, tienes que dejarles tres o cuatro horas sin servicio o por cualquier cosa, se cae el servidor, vamos, es que mi teléfono echa humo. Y ya te vienen y te empiezan a escribir correos electrónicos de que ya no pueden trabajar, que no pueden hacer nada, tal. O sea, que la gente se rehusa al cambio, pero al final tener paciencia porque con el tiempo al final le ven el uso. Al principio no, porque es una información, es algo que no han manejado, pero al final a la gente le empieza a gustar. Y lo mismo con Confluence. Ahí sí que ahí nos han salido muchos frikis de buscar ADD OMS, más que en Jira. Y la verdad que la documentación que vamos haciendo ahí y además asociada a los proyectos pues está haciendo que se aprovechen muchas sinergias y se abaraten los costes dentro de tecnología. ¿Qué pensamos para futuro? Bueno, pues ahora estamos con un pilotaje con Bitbucket y si veí lo que os contaba, estamos haciendo alguna cosa pero todavía lo tenemos un poco en modo pilotaje por algunas cosas que siguen sin funcionar bien en una integración con el Tempo Timesheet. Se van a querer analizar porque llevamos un año en el que se ha formado un área de CUA y bueno, pues queremos ver un poco la forma de integrarlo. Y una cosa muy importante que queremos empezar a tener en cuenta es ver cómo podemos tener una gestión económica. De tal manera que esto nos sirva también para saber cuánto invertimos en hacer ciertos desarrollos y cómo luego nos repercuten los beneficios. Y analizaremos el portfolio. Es verdad que esto va a ser pues me pasa lo que a Marta con el Profiles. Creo que va a ser la tercera vez que lo pruebo. Yo, por si se salía alguna versión y alguna cosa nueva pero no lo tengo claro si eso va a valer para algo. Y luego sí que lo que tenemos muy claro es que buscamos una integración con el Office 365 en Confluence porque bueno, la empresa también dentro de esta transformación se ha integrado todo ahí. Entonces, como Confluence es una herramienta que utilizamos solamente internamente en TI, al final se puede llegar a desaparecer si no le hacemos un buen uso porque cuando tú quieres compartir información con los clientes internos o los sponsors, al final no les vas a dejar entrar a Confluence y se utilizarán más los entornos de OneDrive, de SharePoint, este tipo de cosas. Con lo cual, lo que queremos es buscar alguna cosa que alguna cosa hemos encontrado pero solamente para Cloud y nosotros tenemos la versión server para integrar con el Office 365. y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!